y los maestros coleccionistas levanté en alto mi espada mágica y dije qué tal amigos bienvenidos a otro episodio de figurez pelusa colecto estamos ahora nada más y nada menos que donde tocayón aquí en power con la casa de mi casa y otro año más es el tercero que estamos aquí y pues representando tijuana baja california méxico no la luz aquí estamos con todo los que tocaron mis tocayos vamos están pasando llegando larga la fila pero que vamos ya está creciendo esto vamos a ver a checar qué tal está el evento se mira bastante coquetón y a ver que nos encontramos por aquí y a ver que no a ver si alguien nos reconoce de perdida qué lástima y es bien feo una vez que fui a tu evento no de hecho hay mucha gente muy importante en este evento muy coquetona está super 7 está también nuestro amigo Rodrigo Rodrigo, Matt Hunter, los 4 Horsemen también Lolle Pong Lolle Pong, aquí anda Pixel Dan, anda por aquí Pixel Dan, sobre todo este, ¿quién más anda por aquí? Sheeran, He-Man He-Man, Skeletor estamos nosotros, Fearless Palooza luego los Eternal Pimps luego y pues yo sé que Lolle Pong acaba de pasar que esto acaba de iniciar pero son dos días, ¿no? son dos días que vamos viendo a ver como, a ver si les quita lo que pagamos es como más calaiguana trajimos sleeping bags para dormir, vean aquí así ya queda afuera, a ver si los dejan cortale pues, vamos a checar a ver que aquí está a ver si la gusta vámonos, vámonos, vámonos y 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 que tal amigos pues ahora estamos aquí nada más o menos que con un buen amigo que se visto como está muy bien también también aquí me disfrutando el evento este ha venido comentó esto es que ha venido el evento me encanta siempre venir acá siempre es muy solicitado mi trabajo en lo que traes ahorita aquí los últimos que estamos que tengo de los guas y de ceratos y de terror que son los nuevos que tengo ahorita lo que tengo clásico siempre son las cabezas de los clásicos que les realicen las cabezas a chira a tila ya bueno de he-man tengo ediciones que para que puedas tener al he-man filmes pues en mis cuentanos estas figuras tú las hiciste así es desde cero no estas son hace cuenta que hago moldes de squeeze para tener la cabeza de éste de cláfula o el molde de la garra entonces para tener los colores este adecuados en estas figuras ok y qué tipo de material utilizas para hacer las cabezas customs plástico litquido plástico litquido pintadas a mano pintadas a mano todo más o menos qué precio manejas depende de la cabeza 20 la de chira 10 la de tila 10 la de he-man no sé depende porque trae con todo el cabello deja todo el cabello que la puedes poner en cualquiera atrás pero sí que queda en cualquier otra serie como como te inicias en este uno del costum desde hace como 20 años que trabajo en cuestiones profesionales de haciendo figuras pago para bimbo para barcel o sea todos esos desde hace muchos años muy bien y dónde se pueden encontrar la gente para tu trabajo pueden encontrar en mi facebook josebis morel y ahí anda mi mail y todo estoy sin palabras la verdad están exacta exacta excelentes excelentes de una calidad yo creo que ni super se me los tiene la verdad contrata no su persona es porque el trabajo para su persona que las ha hecho su persona los muñequitos de otra de reacción de luchadores los de robotec no lo es esto los luchadores mexicanos hasta ahorita los luchadores mexicanos si los miren en el comic con eran de 86 866 seis figuras excelente jose luis muchas gracias por recibirnos por darnos tres minutos de tu tiempo excelente trabajo gracias a ustedes cien por ciento mexicano bueno amigos seguimos aquí en ahora con y estamos nada más y nada menos directamente de argentina con el buen lo lepon como está lo lepon todo bien pero efectos y 10 puntos como entendió que esta es tu segunda participación de la segunda vez que vengo y como te sientes aquí como ves el evento de la pena como estás amanecí muy nervioso si la segunda vez o hoy hoy esta vuelta más que la primera porque será porque un poquito por el canal de youtube la gente que me sigue sabía que lo le lo le lo le está bueno pero ese nervio de responderle a todos y darle su tiempo a cada persona y después si vale la pena el evento porque el año pasado a éste creció y lo que siento por lo que vi de matel que apareció de vuelta y todo lo que hay creo que el 2019 va a ser súper y me imagino que si esto 2020 acá no se va a poder hacer ya va a estar muy pequeño lugar esto va a quedar pequeño esto es increíble acá acá se vive esquema que es bueno y algo que tenga así que te ha estado wow de que el evento lo que hagan visto mira mi poca vuelta pero me gustó una figura hicieron como a gris pero como humano no creo que es por torce más ok me gusta esa figura y bueno estoy esperando mis exclusivos de super 7 que los he pagado pero todavía no lo pude retirar y estoy como loco y estoy apurado porque el clon si ustedes miran mi canal saben que hay un clon ok y el clon capaz que va y se lleva mis figuras donde el canal donde te pueden encontrar nuestros amigos youtube lole punks aquí entran se suscriben y ven mis locuras que van a encontrar ahí en tu canal los mejores vídeos los mejores vídeos el mejor el mejor porque trato de de salir de la rutina de los canales de review sin falta de respeto a los demás a los colegas de ponerle un poco de humor y y mostrar la figura para mí os continuamos aquí en el pago con los amigos de fútbol es a coletores de que nos encontramos a unos buenos amigos en el evento empezamos con mi amo jose yo soy maco de guatemala beto de total río y qué onda cómo se lo están pasando aquí en el pago muy bien gracias a dios todo bien aquí con los amigos y bueno disfrutando que los trabajos al pago con esto pues los a mí los juguetes a mí lo que me gusta es lo vintage y aquí se encuentra de nuevo de antiguo lo que sea así que es lo que estamos buscando todo lo vintage lo raro las cosas que llegaron de argentina o de diferentes partes del mundo que te ha parecido con bastante bien también por los exclusivos y ver algunas cositas raras que es lo que todo mundo andamos buscando primera vez que andamos aquí en mi caso si es primera vez primera vez y qué tal fantástico si vale la pena eso es importante muy bueno pues muéstranos a ver qué han agarrado a ver a ver presúmanos todavía no mucho pero ahí vamos a ver cuéntanos de esa gorra este es un regalo de lole punks también anda por aquí no anda por acá él anda traiendo los juguetes de argentina y esto es algo justo hablando de argentina esto es algo que vamos a sacarle de la bolsa esta es la versión de leono de argentina que tiene diferente esa versión ahorita les voy a mostrar la versión che pero miren de enfrente se mira todo igual no como el de acá pero cuando uno le da la vuelta porque pensé que estaba incompleto dije oh le falta el anillo pero cuando te fijas de atrás no tiene eso entonces yo pienso esta versión lo sacaron este sin la... ¿de qué marca es? creo que es Telepix es Telepix, Telepix de argentina esta es su espada la espada de la luna no tiene luz contento con esta conca es la versión sencillita si jajaja oh pues excelente pieza ya excelente pieza no se ve nada seguido por esos lados y luego con el amigo de Mad Hunter también con Rodrigo su exclusivo de... que sacó de... si de su línea de los Muscles que es de... de los Amos este lo firmó también ya firmado por él yo también colecciono los Muscles que son más o menos de esa escala entonces yo pienso va a ir bien con la colección y de paso pues como un souvenir también de... del lugar ¿lo vas a dejar en su blister o lo vas a abrir? lo voy a dejar así ahí está quemadito y se va a quedar ahí con la colección yo pienso ¿ya? y eso es lo que? a ver la palabra lo que hay por acá ya super en este caso las tengo ahí guardadas las voy a traer las voy a traer las voy a traer rápido él sí que ha hecho unas compras voy a traer no? no, 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 no ya por aquí nos comentan que tienes una colección de viniles sí, la tengo hace más o menos unos 10 años más o menos ¿y qué tipo? ¿de todo tipo de música o de...? de todo, cruzo las barreras digamos puede ser latina y puede ser también inglés sí ¿y tú también tienes eso? ¿eres V.J. o no más simplemente...? no, simplemente la colección exactamente ¡ah! ¡excelente! ¿y alguna joyita que todo esto S no lo cambio por nada? ¡ah! bueno tendría algunos pero... ahorita se me ha olvidado pero sí tendría que... ¿cómo no así? que se te venga a la mente primero bueno tenía un disco de los Eagles que hicieron un Greatest Hits le llaman ¿no? del año 94 bueno resulta ser de que subió como a unos... por decirlo hace unos 3 mil dólares y... pero luego creo que hicieron una revisión se niveló un poco el precio ok ok pero bueno pero pues tú tienes eso exactamente bueno excelente sí sí claro a ver a ver aquí ya trajo a nuestro amigo bueno tuve lo que ha agarrado la dicha y suerte le llamaría yo porque estas fueron las exclusivas del unboxing en México y pues trajeron una caja nada más para venderla aquí en SuperSever lo agarré no habían muchas son las dos que salieron allá en... se trajeron la bolsa Heiman y Skeletor Heiman y Skeletor y se van para la casa se van para la casa directamente para Guatemala y... fue suerte la verdad porque fue una caja no más la que había entonces... o sea... ¿una caja por persona o no más una caja en todo el evento? una caja en todo el evento entonces los primeros que llegaban se las llevaban se fueron rápido no habían de hecho me imagino que fue lo que le sobró que eran unas piezas para poderlas vender aquí de hecho esa caja no la pudieron pasar por aduanas por eso se quedó a este lado esa es la historia real la historia la historia que es de que no pudieron del paquete que llevaron no pudieron no pasó pues aduanas esa caja cuando se quedó no 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 o sea ya no ya no hubo pues en el chipping ah ok ya y ya se quedó aquí en oh ya ya aquí en los casos pero es que hubo bastante gente enojada por eso por eso no allá de hecho si hubieron pocas piezas hubo otra figurita ok a ver ahí si son observadores van a lograr saber de donde es bueno bien iluminanos parece que es argentino es argentino es el Top Toys otra versión che es otra sensichita 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 este es lo que lo hace está completo está completo con la chicharra no tiene pintados los brazos y pues es con el arma de Manny Faces me detienes acá y algo era creo de la sangre también de este no que era diferente o algo así había una versión de sangre negra esperaba yo también encontrar el sangre negra pero no lo trajeron el Beastman ese es curioso porque la cara es un poco gris es un latiguito es un latiguito y el latiguito es de color rojo eso lo hace y usualmente ese negro negro y también hay un hay un color verde que también es pero también es argentino no el argentino es de este o es el de la India el verde si el de la India el pecho es diferente el pecho viene pintado pero que versión es el que trae el latiguo verde el latiguo verde el latiguo verde creo que es no creo que es de indonesia no, taiwanes taiwanes el taiwanes creo que es una vez no lo tengo ahorita pero esta es la versión argentina cabeza dura ok gracias amigos porque esta contento el amigo de haber venido al PowerCon y eso es solamente la punta del iceberg por lo que veo porque aquí esta sacando más miren jiman sigue la mata dando como dicen en México mira un ginger este es un jiman también es argentino cabeza dura esta es una versión super rara si pelo naranja esta completo también en un video de Lo le explicaba no las versiones por el color del pelo algo asi traídamente del video no mentira directo si el explicaba el me explicaba que esta es una versión intermedia no era la primera versión ni la remisión sino que fue una versión intermedia y salió con pelo naranja que buen precio mas o menos si estamos hablando mas o menos de una figurita de estas 150 dólares siempre siempre si hay que tener su guardadito pero pues si al que es coleccionista la verdad no le pesa no le pesa porque son piezas que no se ven todos los dias muy bien muy bien y pues las exclusivas de si claro asi como las que ya enseñaron las de rodrigo y ahorita hay que aprovechar que tal salud por si quieres que te lo autografe este tambien esta vendiendo el case el case suave tipo guapa y traje una mi caja de zapatos para guardarlas bien para no dañarlas por si se calza las chaclas las exclusivas tambien estas tuve la suerte la dicha porque tampoco no hay las mexicanas ah bien 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 ok uno mas y agarre si son nueve en total basurita coqueton basurita coqueton esta si es basurita coqueton flirty trash flirty trash en inglesa estamos en USA como estamos en USA flirty trash las dos variantes de Stratos con las salas con las salas con las salas y así aqui tengo repetido este porque habia comprado dos la historia esta es bien bonita porque Super 7 saco una una exclusiva para Alemania entonces lo estan vendiendo ahora al publico ok esta version rara no? verde si esta es una version tambien joita como decirlo asi si me imagino que tal vez por algun tema de derecho no le pudieron pintar la serpiente en el pecho sobre aca se quemó el sol ese? esta tosadito esta tosadito esta tosadito esta tosadito la competencia del presidente estadounidense pases no gehen que mas trap se va a Guatemala bien cargado si bueno amigos pues muchas gracias por su tiempo se lo pasaron bien o seaasing gracias por el tiempo y estie saludo a nuestros amigos allá en Tijuana TOsadito nos pedimos aquí bueno amigos pues aquí vamos a darles otro recorredito leve un panelaje de lo que pueden encontrar aquí como muchos sabrán es un evento que va creciendo poco a poco y está basado con temática de masters of the universe aquí pueden encontrar muchas figuras play sets accesorios de lo que tiene que ver con más así como también los cosplayers artistas independientes y pues también la gente detrás del arte de los empaques como aquí está el señor grano ruby obrero que es encargado de varios de los artes en muchos de los empaques que ustedes aprecian mucho pero pues también si no son muy fans de masters of the universe y son fans de otras líneas también pueden encontrar artículos de otras líneas como lo que viene siendo pueden encontrar de superpowers pueden encontrar de más de G.I. Joe de diferentes estilos figuras este en su empaque y luz originales inclusive hasta bootlegs por parte de los Eternia Peeps pueden encontrar aquí para que se den una vuelta vale la pena venir como pueden ver aquí mira si hay gran variedad de artículos aparte de masters of the universe y el ambiente pues también aquí es muy bueno la gente muy amable cada vez viene más gente y está creciendo más me dicen que hoy hubo más gente que el evento del año pasado inclusive más exhibidores y pues aquí lo recomendamos en el estilo espaduso para que se den un volvión y esto que están que estamos viendo este es de un amigo que se llama andrés y su negocio se llama atomic toys el vino desde houston precisamente para para este evento y la pasó muy bien inclusive por ahí estuvimos hablando del frío espadusa y nos prometió una visitadita a ver si se anima a llevar parte de esta vasodita de catona que viene aquí en sexto bueno amigos por sorpresas estamos aquí nada más y nada menos con pixel dan aquí en power car dan how are you doing today i am doing fantastic how are you exactly me too thank you for this interview man i want to congratulate you and thank you because we always do some weird videos with a lot of charisma and a lot of energy oh thank you how are you feeling the vibe on the event today oh it's so good i just this is one of my favorite shows uh of the whole year because i love that it's just like it's all focused on this one thing that we love right masses of the universe and of course this is my favorite property so this always feels sort of like a family reunion of sorts right like we're all family because we're all here just like celebrating the same thing together yeah it's so fun you were recently invited to unboxing in mexico how was your experience there oh it was amazing the people of mexico were fantastic the show itself was such a fun show i was blown away by how big the show was and how many people turned out for it amazing experience a lot of people come to your trip yes yes i had a hard time i couldn't get away from my table all day because people were there all day it was it was so humbling it was amazing oh that's awesome man oh well well glad that you have a good time in our country and also since you said that your favorite brand is message of the universe yeah who's your favorite character oh and we're talking about the toys it's definitely mosquito he was my favorite figure when i was a kid still my favorite action feature today with the blood dripping love it do you have it still i i have one yes i have i have a several of him opened i have a packaged version of him i mean he's like he's my favorite character so like i i have multiple so it hasn't changed since your childhood to to this day it's still number one right yeah i think it's the nostalgia that does it right like every time i look at that toy i just remember how much fun i had with him as a kid so he is still my number one oh cool man well thank you very much and where can people find you oh you guys can find me on youtube just search for pixel dan or you can check me out on twitter and facebook pixel dan so 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 tengo un gato llamado James James the Best enrojado todo sufriendo con los pulparindos los pulparindos Jorge oye, yo la verdad es la primera vez que vengo aquí al PowerCon y veo muchas cosas diversas, no nomas es de He-Man para la gente que no sabe sabe PowerCon y está más enfocado a los amos ¿no? pero realmente puedes encontrar desde Joe's mira Gia Joe's, mire este las tortugas de Ninja Turtles, mire Robotex si había Roboteca ahí atrás, pero ya los tenía yo Samuel Cat es más, hasta Funko de varios Marvel y DC ¿no? o sea, está muy bien el evento y que onda, le digo, alguna piecita que acá coquetona que hayas agarrado para ti o nada más, ¿no has tenido oportunidad de intercambiar algo o ver algo que tenga en el ojo? he comprado varias cositas, más que nada pues obviamente siempre vintage hay un stand ahí que sigo loco porque trae figuras de la India, de Alemania pero obviamente está en la Top Dollar así que igual pues según cuantas cosas podamos vender para pagar el mismo vicio esa es un poco la dinámica ¿no? el display de He-Man de 1200 dólares no, 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 ese era un vato disfrazado de He-Man ¿te lo quieres llevar? ¿te lo quieres llevar? ¿te lo quieres llevar? ¿cuánto? 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 hace rato iba así para acá para grabar un poco y la verdad la gente se acerca muy muy amable toda la banda de California, de Tijuana toda la gente de cerca de Los Angeles muy amable ha venido, hubo gente que entró y dijo yo nada más vine por ti, vengo a coger una playera que me saque la foto y me voy y eso es un elogio la neta, es un elogio porque el canal ha crecido tan rápido que no te la crees oye, lo que me tocó es que hasta gabachos te saludaron ¿no? si, gente americana hemos estado trabajando un poco en las traducciones del canal me cuesta mucho porque no no me doy abasto, entonces aún los videos están traducidos, otros no, pero ahí vamos creciendo como la espuma es una onda que está creciendo, me da mucho gusto que tu esfuerzo pues te esté rindiendo frutos y pues estés haciéndolo por el bien del coleccionismo y mucha gente se está empezando a interesar en esto ¿no? desde el original, en el bootleg y todo y aparte uno de mis videos favoritos igual para que la banda lo vea el de Figures Palooza, hay dos pero... que se haga, que se haga nuevamente algo recomendado por Madhunter y después de la Figures Palooza se pone mejor ¿no? así es, solchata bootleg a ver si para la próxima que vayas a Tijuana nos llevas un cepachito ¿no? aquí no hay cepache en Tijuana este cuino este cuino ahí hay te quedaste like oye 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 cerveza para niños para hombres para pisquear con hombres a baile a baile aaaah no pues no me voy ahí los dejo dale 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 bye gracias no 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 dos dos tres tres feliz año nuevo viva tres dos dos tres 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 dos dos metros tres 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 dos tres 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 Y recuerden amigos, quien no se suscriba al canal de Figures para User Collectors, se quedará sin besos en la nuca, hasta la próxima. Yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo.